Laura Matamoros continúa en el ojo del huracán por cómo está comportándose en su paso por supervivientes y sus actuaciones no estarían haciendo ninguna gracia a su hermana Anita. Tras arremeter contra Macoque en la primera parte de su concurso, la hija de Giko Matamoros ha puesto ahora el foco en la mejor amiga de su hermana, Miri Pérez Cabrero, algo que en Agora tiene claro que no ha sentado nada bien a Anita. Yo creo que Anita está decepcionada con Laura y está dolida, estoy segura. Vamos, hombre, hablan así de mi madre, se mofan de esa manera como ella lo ha hecho y a mí no me gustaría nada. Así, no ha dado a demostrarse muy crítica con la concursante. Bueno, si no ha tenido en cuenta a la madre de su hermana va a tener en cuenta a la mija, le da exactamente igual. Creo que Laura Matamoros se está equivocando y que no ha valorado esta segunda oportunidad dentro de este concurso, ya sería una tercera en supervivientes para ella, y que le pasará factura y volverá a ser expulsada. O deja el concurso, o sea, o deja toda su vida fuera del concurso y se centra en Honduras, en supervivientes, que es una gran ganadora de verdad de las pruebas, de todo, o creo que acabará fuera. Por su parte, la íntima amiga de Laura, Marta Castro, no ha dudado en salir en su defensa. Hasta donde sé, Laura y Ana se quieren muchísimo, claro, son hermanas, sí, sí. La influencer continúa así sembrando polémica en su paso por Honduras, donde sin duda se ha convertido en una de las protagonistas de la edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!